Hola chicos, ¿cómo están? Antes que nada, bienvenidos a una nueva temporada aquí en mi canal y tengo una noticia muy especial para todos ustedes, bueno, no muy especial, pero sí una noticia como ven, ya aquí en mi nombre oficial ya no está Andy Saturno, sino que es Andy Escobar el Andy Saturno desapareció y corresponde a un proyecto personal que tengo para este año de marca propia, donde Saturno finalmente ya no pertenecía al mensaje que quiero de alguna forma transmitir con mi proyecto, Andy Escobar es un nombre más personal, es un nombre más yo, porque de hecho me llamo Andrés Escobar, Andy es como siempre me han conocido y bueno, el Escobar es mi nombre en sí, así que nada, Andy Saturno no más, de ahora en adelante es Andy Escobar, ¿ok? Andy Escobar. Ok, el tema del video de hoy son mis favoritos del mes de diciembre, del mes pasado, para no darle muchas vueltas y para que no nos erredemos con los productos, quiero empezar inmediatamente, ok, el primero es este, se llama Hair Ecstasy, ya lo había comentado en uno de mis videos pasados, ya había sido uno de mis favoritos creo que en septiembre, pero sin embargo quiero volverlo a darle protagonismo porque es que en verdad es muy bueno y como dije la vez pasada no necesariamente tiene que ser esta marca, pero sí una silicona para el cabello y este producto es muy muy recomendado para las personas que como yo, tienen el cabello muy grueso, que independientemente que nos lo lavemos queda más bien opaco, queda más bien seco, este producto le da ese brillo extra, esa vida extra que necesita el cabello y la verdad dura muchísimo, por ejemplo este recipiente lo tengo hace ya no sé hace 4, 5 o 6 meses, entonces dura muchísimo y todavía tengo, entonces recomendado, se llama silicona líquida, lo pueden encontrar básicamente en las droguerías, en las farmacias, drugstores, en Walmart, en el éxito, en no sé, en tiendas de belleza en verdad lo van a conseguir, mi segundo producto favorito tiene que ser, bueno son dos, pero creo que cuenta como uno, fue este producto, de hecho fue un regalo, creo a finales de diciembre o a principios de diciembre y es un body spray y una crema para el cuerpo, manos, si ustedes están en Colombia pueden conseguirlo en un almacén que se llama Fetco y es muy recomendado muy puntualmente para las personas que les gusta las fragancias o los olores a coco, quiero darle protagonismo a estos dos productos muy puntualmente porque en verdad huelen a coco verdadero, o sea, porque hay productos que dicen que huelen a coco, huelen a fresa y no huelen en absoluto a la fruta, yo lo llevo siempre una estafa, pero estos dos productos, en verdad huelen a coco, dicen que huelen a coco y en verdad huelen a coco, bueno de hecho huelen a coco con limón, pero huele más a coco, son tamaños miniatura, la verdad no sé cuánto pueden durar en un uso constante, pero a mí me ha durado muchísimo y he recomendado tanto para hombres como para mujeres, no sé por qué estoy haciendo esto, pero quiero que lo vean, Fetco, Colombia, Fetco, mis siguientes productos favoritos tienen que ser estos dos, el primero es un body butter, si ya conocen que es una mantequilla para el cuerpo, es una crema bastante, bastante humectante para la piel y yo siempre la recomiendo para las personas que tienen las piernas muy muy secas, sobre todo las piernas, esta que compré en una tienda que se llama Fetco, nuevamente donde compré el spray y la crema de coco, Fetco, creo que hay distintas variedades, pero esta fue la que más me gustó y el dolor es fabuloso, sin embargo si ustedes no pueden conseguir esta puntualmente, les recomiendo en las droguerías, en las farmacias o en tiendas donde vendan productos de belleza, preguntar sobre mantequilla para la piel o body butter, muy especial para las piernas secas, súper recomendado y el segundo producto son estas, no se les puede decir cintas, es más como unos stickers para la piel, son tres, ya les voy a explicar rápidamente de que se trata, por ejemplo este, este es un sticker, viene algo así, no sé si se puede ver desde ahí y estos stickers uno se los pone, este muy puntualmente es para debajo de los ojos, para la piel en las bolsas, uno se lo pone en las noches y al día siguiente amanece con la mirada más despejada, sin esas arrugas diminutas que se hacen, obviamente es un efecto temporal, no es permanente, pero si uno tiene un evento especial para el día siguiente o donde uno no quiera verse tan arrugado, por así decirlo, ese es el producto especial para eso, en verdad es un resultado muy muy bueno que sea temporal, este por ejemplo el naranja es para las patas de gallo, este y leves azul es para la frente y esta es para las arrugas de la boca o estas líneas que se hacen acá en la boca, más que todo para las señoras adultas, yo lo he probado, mi mamá lo ha probado, así que es súper recomendado tanto para hombres como para mujeres. El siguiente producto que quiero recomendarles a ustedes es Habondoff en barra, estoy muy seguro que ustedes ya conocen este producto, es muy 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 popular en toda la región latinoamericana, sin embargo quiero traer a colación esta referencia que se llama Dove reafirmante, está casualmente vi esta promoción en el supermercado y traía tres, un empaque de tres jabones, ya estoy usando uno, aquí tengo dos, pero si lo pueden encontrar individualmente así luce, es el verde, lo quiero traer muy a colación porque es el jabón que he siempre cruzado y la verdad me deja la piel muy real, literalmente reafirma la piel y la deja muy suave y muy tersa, ya saben el tema con el Dove que tiene pH balanceado así que es útil para todo tipo de pieles, elimina los excesos de grasa, las impurezas y demás, súper recomendado y huele exquisito en estos momentos, obviamente no se pueden dar cuenta como huele, pero abrí la caja y el olor se expandió por todo el lugar, es bastante perfumado, se los recomiendo a todos ustedes y especialmente a los que les gustan los productos perfumados, y los últimos dos productos que quiero recomendarles chicos es esta crema para peinar de la marca Cedal y esta paleta de sombras de maquillaje de la marca Jolique de Vogue, muchos de ustedes me han preguntado sobre una buena crema para peinar, yo tengo que utilizar cremas para peinar porque mi pelo tiene muchísimo volumen y bueno, tengo que darle cierto control y este producto en verdad ha salvado mi vida por lo menos este mes, los he utilizado todos, tanto de hombres como para mujeres y lo quiero admitir delante de todos ustedes, pero este me gusta muchísimo porque tiene un olor delicioso, en verdad es como si no te aclararas o te voy agarras el champú porque queda un olor intenso, delicioso, y segundo porque es de la marca Cedal y es una marca que siempre me ha traído buenas noticias, lo recomiendo muchísimo, no se si pueden ver desde ahí esta referencia puntual que se llama reconstrucción estructural progresiva y tiene queratina, es el tono naranja, como les digo es una marca muy popular, entonces la pueden conseguir en muchas partes, y el segundo producto es esta paleta de sombras de la marca colombiana que se llama Jolique de Vogue, es la marca patrocinadora de los reinados nacionales aquí en Colombia, ya ustedes conocen la marca, sin embargo ellos sacaron recientemente una línea que se llama Advanced Complex, que tiene ácido hialurónico y demás, aparte de ser muy pigmentado y cremoso y dar un efecto muy bello en el rostro cuando se maquilla, también le da nutrientes a la piel, no se si nutrientes, no se como actúa muy puntualmente el ácido hialurónico, pero de todas maneras da un valor agregado al maquillaje que es muy muy importante, identifiquen el epaque, si seguro que lo pueden encontrar en el éxito, ya lo he visto en el éxito, y en otras tiendas de maquillaje de Jolique de Vogue. Ok chicos, muchísimas gracias por ver este video, nuevamente les digo, estamos empezando una nueva temporada en este 2014, espero ser lo más constante posible, espero que les haya gustado la locación porque es nueva, ustedes ya saben que mis videos pasadas siempre eran una pared amarilla, se veía mi puerta muy puntualmente, pero hemos cambiado de locación. También chicos, recuerden que tengo redes sociales, todas las redes sociales las voy a dejar en la caja de descripción, para que me sigan en Instagram, me sigan en Facebook, en Twitter, que más, en Google Plus, creo que también tengo en cuenta ahí, sígueme para que conversemos de moda, para que compartamos imágenes de moda, para que me hagan preguntas, temas de tutoriales y demás, y sobre vida diaria, como ustedes ya conocen que son mis videos, así que nos vemos en una próxima oportunidad y los quiero muchísimo.